Vale, hay gente en el circuito Podríamos hacer full W No va a sobrar partidas O sea, nos va a faltar partidas No va a sobrar tiempo Tengo buggy bombs y una táctica Y voy full escudo, si quieres lo hacemos O sea, si les empezamos Si no nos ven, vale, por mi vale Si le damos bala de gratis, dices Lo esperamos O vamos en plan al sneak y matamos En plan, deleteamos a uno a la vez Estoy pillando más, si peleamos Estoy pillando más, ¿eh yo? Intenta spotearlos Están en el circuito Los han tirado total de un otro lado Porque en plan, eso, ahí no ha caído nadie directamente Eso es Tengo Tommy y Sufu, por eso digo de rusear Venga, va, estoy yendo Aquí arriba, aquí hay Te han puesto Aquí hay dinamitas Hay seis dinamitas, ¿eh? Ahí dentro hay dinamitas Las dinamitas, loco, no me jodas Venga Vale, vale Sí, sí, te hago caso De momento, si luego las voy a cambiar No me voy a llevar putas dinamitas ¿Están ahí farmándose? Le voy a dar balas, está ahí, loco Ayúdame, corre Si quieres, bórralo Voy, estoy subiendo No, ahí esto Se está acercando aquí Ayúdame ¡Sneak, sneak! ¡Para, para, imbazín! ¿Qué va a venir? ¿Aquí? Tú, tío Ah, por esta, por esta Claro, no me dispararon Claro, porque es que, no sé Corre, 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 corre Pide el high Está solo, está solo, está solo El otro está a la derecha, me ha borrado Te sube para la derecha, el otro Te tienen un compromiso ahí, aguanta Dinamitas aquí hubieran venido de puta madre Al otro Mira, vamos a por el otro, vale A por eso Cuíteame Venga, 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 venga Te estoy cuíteando Te sube el otro, cuidado Me ha dado, tío El otro estoy atento, el otro estoy atento Aparece, aparece de ahí abajo Pero que me ha dado, me ha dado a mí el otro Hostia, pero te ha dado un montón Te tengo escudos yo, eh Te tiran, te tiran, te tiran Engánchate ahí, eso Me ha tirado ¿Quién? ¿Cuál, cuál? El de arriba tuyo Rompele, rompele, solo sujeto una pared Rompele tú, rompele tú Le he dado dos balas al otro Rompele, rompele Tiene redeploy o algo, si no, no hubiese subido tanto No puedo romperla, que queda Me ha borrado el otro Pero me ha borrado, que flipas, eh ¿Se cae? Está blanco, está blanco No le doy, tío Muérete, muérete Me está spameando el otro, sí Yo también lo estoy spameando, al compañero Está blanco, eh, se pago Te va, te va, te va Voy a ponerle abajo No me es que, tío No se escucha Dios Me cago en Dios Todo el puto rato lo estoy disparando a mí Y no le metes presión a nadie Ahora Haces eso, tío Le estoy disparando al otro, al compañero Qué mal jugado, socio Muy mal jugado por tu parte Te calles, que te calles, hombre Que te calles No, socio, joder, no O sea ¿Has permitido que el otro me esté disparando constantemente? ¡No, hombre! ¡No, cubo! ¡Que no, cubo! ¡Que no, cubo! ¡Hazle algo! ¡Las putas dinamitas! ¡Me cago en mis muertos! ¿Qué te he dicho? Pilla las dinamitas Sí, baila Vete a la mierda, hombre No, pero párate Las putas dinamitas ¿Qué haces socio? ¡Me cago en mis muertos! ¿De qué te han servido de aquí? Estaban muertos Colgados, muertos Si te vas a pillar las putas dinamitas ¿Cómo te he dicho? Estaban aquí Estaban muertos ¿Por qué no has pillado las dinamitas, tío? Madre mía, colgados Es que, es que De verdad, ¿eh? Cuando quieras Es que Ni cuando quiera Ni pollas, tío Es que, macho Es que me da mucha rabia, tío Que estaba en blanco Y luego ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Disparándole Al que te estaba subiendo Parate ya Olvida esa, tío Putas dinamitas Se las tiras a las gilipollas Que me estaba spameando Todo el puto rato Que me ha borrado Me ha borrado dos veces No, para ya, tío En serio No paro, tío No, para ya Gracias por ver el video.